Es el momento de conocer lo que pasa específicamente allá en la ruta al Atlántico. En el kilómetro 5 se reporta la colisión de dos trailers. Uno de ellos botó carga, que es Block, y esto está provocando un serio congestionamiento, sobre todo a las personas que van a ingresar a la ciudad capital. Ya tenemos estas imágenes más que elocuentes del problema que ocurre. Estos derivados de la colisión, luego de que colisiona en la parte de atrás, uno de los trailers queda prácticamente sobre la riata central, mientras que el otro queda también obstaculizando completamente la vía. Mientras tanto, ya agentes de la policía municipal de tránsito se encuentran tratando de buscarle solución al problema. Se está desviando el tránsito a la Calzada de La Paz y a otro sector para la zona 6, específicamente Bugambilias. Esta es la situación que prevalece. Así que usted, si vive en algún sector de la zona 18, zona 17, o si viene procedente del Atlántico, la ciudad capital, utilice vías alternas derivado de este problema que ya provoca varias filas de vehículos. También se reporta que ya hay grúas en el sector tratando de movilizar los pesados vehículos, pero también se está tratando de quitar todo el bloque que ha quedado sobre la cinta asfáltica. Esto para poder dar paso a los vehículos. Hace algunos minutos se indicaba que un carril estaba siendo ya habilitado. Sin embargo, es bastante lento el paso en el lugar porque hay bastante carga que está tirada. Ya hay personal de la municipalidad capitalina también trabajando. Mientras tanto, los bomberos reportan que ninguna persona resultó herida. Únicamente el problema del paso vehicular en este sitio. Así que recuerde, si usted viene procedente de cualquier zona del norte de la capital, tiene, tome en cuenta el problema que está ocurriendo en el kilómetro 5, puede utilizar la calzada de La Paz para salir a la zona 5, y en cuyo caso también se está utilizando el área de Bugambillas para salir al sector de la zona 6. Esto para evitar quedarse, bueno, atrapado y sin salida como consecuencia de este percance. ¡Gracias! ¡Gracias!